¡Hey! ¿Qué tal, guarnés y espartanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, muy bien. Les vamos a trabajar sobre este Superman que están viendo en pantalla, ya no tiene el pelito, se lo hemos retirado. Es muy sencillo, simplemente ponen su figura en agua hirviendo, ¿vale? Y una vez pasando 10 minutos, con unas pinzas, van retirando el pelo y se va a caer bastante sencillo, ¿ok? Y obviamente, al ser una figura como el Mandalorian, que todos queremos, ¿no? Y que no nada más, recuerden que este canal no nada más se trata de ¡Ay, qué bonito me quedan mis figuras! No, no, no. Es para que todos ustedes puedan tener las figuras, ¿vale? Así que tienen aquí la plantilla descargable, link directo en la descripción, para que vayan y se descarguen esta plantilla, donde tienen, obviamente, todos los moldes, los cuales van a marcar en goma eva, foamy o el material de su agrado. Y, bueno, una vez recortados, los vamos a pegar a esta figura. Así que ya no les digo más, vamos a empezar. Bienvenidos, Werenice, a partarnos a un capítulo más con este Play. Corre el intro. Vamos a iniciar nuestro custom aplicando plastilina epóxica al rostro de nuestro Superman, haciendo una tipo esfera, ¿ok? Como lo están viendo en pantalla. Una vez que ya esté completamente seca esta esfera que hicimos, vamos a aplicar una capa extra de plastilina epóxica, sobre la cual vamos a ir moldeando lo que ya va a ser el casco de nuestro Mandalorian. Para este paso, pues simplemente hay que buscar referencias de cómo va a resultar el casco de nuestro Mandalorian. ¡Suscríbete! 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 Y ya después de un rato estar moldeando y moldeando, así es como ha resultado mi casco del Mandalorian. Y vamos a comenzar a moldear estas partes que tiene el arma, un arma que porta nuestro Mandalorian, ¿vale? Las vamos a moldear con plastilina epóxica y una vez que estén listas las vamos a apartar para continuar con nuestra figura y que éstas se sequen correctamente. Vamos a regresar a nuestro casco y una vez que esté completamente seco vamos a comenzar a lijar. Recuerden que yo utilizo primero una de grano bastante grueso para retirar los grumos y posteriormente con una lija bastante suave de grano bastante pequeñito, ¿no? para que, bueno, ya quede más lisita nuestra pieza. Una vez que hayamos acabado vamos a aplicar los detalles en goma eva así como lo están viendo en pantalla, ¿vale? Los detalles son muy sencillos, nada más uno por arriba, dos a los lados, etcétera, ¿no? Vamos a aplicar primer al casco, así tal cual y luego vamos a aplicar pintura plateada, ¿ok? al casco, a todo el casco y barniz en aerosol y, bueno, aquí tienen esta otra plantilla que es de la ropa que vamos a utilizar porque vamos a utilizar tela. Yo estoy utilizando una tela café, ¿ok? Más o menos es como una tela bastante gruesita y, bueno, vamos a comenzar primero pegando las partes de la espalda, ¿ok? Vamos a ir pegando todos, todos los detalles correctamente obviamente fijándonos en que no obstruyan las articulaciones, ¿ok? Vamos a ir pegando primero las partes de atrás, tanto de la espalda como del pantalón vamos a empezar por la parte trasera y después vamos a pegar la parte delantera que es exactamente el mismo proceso así es como va quedando, como lo están viendo ahí en pantalla, ¿vale? Y, pues bueno, es bastante sencillo cualquier duda déjenmelo en los comentarios y así es como ha quedado mi Mandalorian como pueden ver, la tela no ha obstruido para nada las articulaciones están en perfecto estado está perfectamente bien movible nuestra figura así que, pues no hay ningún problema cualquier duda, déjenmelo en los comentarios y también pinté las partes descubiertas con café y bien, es hora de pegar los detalles de Fomi, pues ya a el cuerpecito de nuestro Mandalorian y así es como vienen todos los detalles es todas estas líneas, ¿ok? que están aquí todos estos son líneas que tienen que ir haciendo con el cúter y luego con calor que les voy a explicar rápidamente cómo es eso del calor ¿vale? este, ustedes tienen que tener un montón de cuidado entonces, hagan de cuenta que es una pistola de calor ¿no? pero, ahorita le pasamos un encendedor así nada más por así un poquito un poquito y entonces, al igual de que la goma eva se sella se empiezan a sellar los poritos para poder pintar la goma eva y se pone un poquito dura, ¿no? también se pone un poquito durita pues lo que pasa también es que se reduce, ¿no? al momento de entrar en calor se reduce la goma eva y lo que hace es que los detalles que le dimos con cúter pues sobresalgan mucho más también les voy a decir una cosa guardianes ispartanos traten de que de no poner muy a la esquina el silicón caliente ¿vale? si lo ponen mucho a la esquina al momento ustedes de presionar ¿ok? se va a empezar a derramar por los lados y eso lo que genera pues es un mal terminado un mal acabado de su figura y pues se va a ver feo y luego ahí se ven los bultos del silicón eso yo antes lo hacía mucho y ni siquiera me daba cuenta miren lo que pasa si no le ponemos primer a la figura, ¿eh? miren lo que pasa lo que pasa pónganle el silicón más hacia atrás ¿ok? hagan de cuenta así más hacia atrás porque si ustedes lo ponen mero en la esquinita es obvio muchos lo hacen incluso yo si lo ponen justo en la esquinita al momento de presionar ¿verdad? para que se pegue la pieza pues obviamente se va como a exprimir y va a salir el silicón a los lados y eso se va a ver terrible terrible ¿dónde te sentaste? así que ya lo saben con cuidadito así que vamos a continuar para el pecho hay tres piezas ¿ok? hay esta que está aquí aquí tienen los diseños que hay que marcar esta que está aquí que también aquí tiene un pequeño diseño que hay que marcar y esta de aquí que esta le tiene que cortar todo lo de aquí y hacer estos pequeños pequeñas líneas ¿no? que tiene ahí entonces va este arriba de este y este arriba de este arrebederche y así es como queda y se pega ¿vale? así que vamos a ello y así es como queda Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya le hemos puesto aquí, como les dije, estos tres circulitos ya están aquí, ¿vale? Otros detalles como esta bolsita, esta cosita aquí también en el cinturón, ya están estas piezas también aquí, ¿vale? Cubiertas, como lo está aquí también. Y lo que hemos hecho, pues, fue esta funda que va a aportar el arma, ¿vale? Ahí está, funcional. Aquí está el arma también, pero ahorita se las explico. Entonces, la funda es así, ¿vale? Es este pedazo así, así, súper sencilla de hacer. No vienen las plantillas, pero obviamente está muy fácil de hacer. Entonces, una es un pedazo completo, luego uno donde le vamos a cortar esta parte. Y ya simplemente lo hacemos bolsita, ¿vale? Simplemente pegamos las esquinas, estas esquinas, con pegamento, ¿ok? Para que quede aquí y aquí hueco. La pistola, pues, como pueden ver, es muy, muy sencilla. Son tres palitos de... ¿Ok? Ahí está, bastante sencilla. Y esta parte la hacemos con goma eva, ¿vale? Cortamos un trocito, pegamos la punta, luego la punta. Y el truco aquí, el secreto está en endurecer, endurecer esta parte con senocrilato, ¿ok? Ir aplicando gotas de senocrilato, pegamento instantáneo. Con mucho cuidado porque no queremos respirar esto, esto hace mucho daño. ¿Ok? Cuando lo utilicen usen un tipo de mascarilla. Entonces, aquí le echamos gotas, vamos echando gotas. Y vamos espolvoreando con bicarbonato de sodio, ¿vale? Lo que va a hacer esto es lo va a endurecer, miren. Quedó durísimo ya. Entonces, es funcional también. Ponemos aquí el arma y ahí está, ¿vale? Ahí está. Ahí la sostiene perfectamente nuestro personaje. Lo que sigue es utilizar estas cositas que moldeamos hace un rato. Un palo de madera, ¿ok? Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vamos a poner esto aquí. De un lado vamos a pegar esta parte con senocrilato, pegamento instantáneo. Super glue, como lo conozcan. El otro lado así. Luego van a tomar un alambre medianamente grueso, ¿ok? Ahorita van a ver cómo lo voy a pegar. Va a ir ahí. Luego un pedacito de este. Este es el mismo que le puse en las balitas de acá o lo que sea que sean estas cosillas. ¿Vale? Este es un poquito más grueso que el alambre. Y este va a ser la mira de acá arriba, ¿ok? Todo eso con... O envuelto en algunas cintas que ahorita van a ver de goma eva. Igualmente endurecida en senocrilato. Lo voy a hacer rápido para que este video no dure una eternidad. Así que... Y ahorita les enseño el resultado, ¿vale? Así que vamos a ello. Y aquí ya está la pistola, ¿vale? Mi arma completa. ¿Ok? Rápidamente les voy a explicar cómo vamos a hacer la backpack o mochilita esta que trae en la espalda. Nuestro Mandalorian. Vamos a ocupar foamy grueso, ¿ok? Foamy grueso. En las plantillas ya les añadí. Ya saben que siempre en las plantillas hay una versión final la cual ustedes van a descargar. Aquí viene lo de la mochila, ¿ok? Son estas tres piezas. Entonces vamos a ocupar también un palo de madera bastante grueso. Y otros más o menos, no muy gruesos. ¿Ok? Uno va a ir pegado aquí. Estos por acá. ¿No? Estos van a ir aquí al lado. Así. ¿Ok? Y otros detallitos en foamy. Que esos ya los van a poder ir agregando a gusto personal. ¿Ok? Obviamente viendo siempre una imagen de referencia. Para hacer un mejor trabajo de emulación, ¿no? Así que vamos a ello. Bueno, guardiores, para todos nos aquí tenemos a nuestro Mandalorian. ¿Vale? Completo. Vemos los accesorios con los que va a contar esta figura. Es esta... Su backpack o esta cosa. Su pistola. ¿Ok? Y esta otra arma también. Aquí ya lista. ¿Ok? Le voy a aplicar primer a las armas. Porque claro, no tienen tela. Así que se puede aplicar primer sin problema. A esta figura pues ya no le voy a poder aplicar primer. Por eso pintamos primero el casco con primer y con pintura plateada para que ya se mantenga aquí el casco ya plateado. Sin embargo, a todos los detalles pues ya no se le puede aplicar primer porque se va a pintar la tela y pues obviamente no queremos eso, ¿verdad? Queremos mantener el color de la tela original. Así que lo que voy a hacer es pintar con acrílico simplemente así, sin primer, no pasa nada. Lo que sí es que después de pintar con acrílico voy a aplicar barniz con brocha, ¿ok? Ya no va a ser Nero Sword para que no se despegue la pintura, ¿ok? Así que sin más que decir, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, luego le hacemos un hoyito aquí Y lo que sigue es que vamos a pegar con silicón Estas partes así Para que se haga este doblez Y después ya lo podremos pegar la capa a la figura, ¿vale? Y bien, para darle velocidad al asunto Las armas las pinté pues bastante sencillo en realidad Como bien la mochilita o la backpack o esta cosa de la parte de atrás De los tres palitos que le pusimos Este lo cubrí con foamy de esta manera, ¿vale? De este corte Hice aquí algunos cortes Para que se hiciera más o menos el diseño Un par de alambres Fumigroso de este lado Fumigroso de este lado también Y pues ahí está, bastante sencilla Aquí no tiene nada, ¿ok? Y así es como me ha quedado De todas maneras cualquier duda que tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Esto es bastante sencillo Nada más necesitan pues un poquito de imaginación, ¿no? Y ver con qué materiales podría quedar bien su arma, ¿no? Aquí también esta arma nada más la pinté de plata Y aquí de café, ¿ok? Y ya quedó Y lo mismo con esta, ¿ok? No me enganché mucho en colores muy similares al arma Simplemente café, café y lo demás plateado Y así es como dejé yo esta arma también, ¿vale? Una vez que ya las tengamos pintadas Vamos a utilizar imanes, ¿vale? Para que las podamos colocar en la figura Dos imanes bastante grandes, ¿ok? Uno va a ir aquí Y uno va a ir en la parte de la espalda Del Mandalorian Abajo de la capa, ¿ok? Y el tercer imán Más chiquito Va a ir pegado justamente aquí Recuerden que tienen que fijarse bien de los polos No lo vayan a pegar al revés Porque si no se van a repeler Y pues van a echar a perder la figura, ¿ok? Entonces este va a ir aquí Para que lo podamos poner en la espalda Del Mandalorian también Y bueno, el resultado sería el siguiente Y bueno, el resultado sería el siguiente Y bueno, el resultado sería el siguiente ¡Gracias!